Puebla, sonidos y discursos Regresamos ahora con una entrevista a Felipe Naesake que es coordinador de la carpa de circo FACA Circus en Facatativá, Cundinamarca, Colombia Yo lo presento porque es un buen amigo mío y me llama mucho la atención desde que lo conocí cómo mezcla el arte occidental con la cosmovisión indígena muisca pero déjenme que él lo explique mejor Felipe, buenas noches ¿Cómo están? El saludo en lengua muisca Primeramente muy feliz cumpleaños Pepe tenemos que celebrarlo no lo hemos visto, no nos hemos visto feliz vuelta al sol Gracias por esta invitación Explícanos un poco qué hace FACA Circus qué es FACA Circus FACA Circus es una empresa ya que trabaja en el sector del entretenimiento para nosotros entretenimiento consciente desde las artes circenses y la madre tierra o la hichaguaya para nosotros o para el hombre blanco el ambiente y llevamos historias del territorio muisca en especial de Cundinamarca ahorita estamos trabajando con lo panche y con la tradición y la ancestralidad campesina pero también la oralidad de los territorios más lejanos digamos veredales recogiendo esas historias antiguas recogiendo esa ley de origen en un sentido estético llevándolo a una a una interpretación desde el cuerpo una manifestación con las artes en la gimnasia en el payaso en los aéreos como el trapecio incluso la música en esa búsqueda de confluir entre las artes occidentales para llevar un mensaje de recuperación resignificación restauración del patrimonio oral de de los colombianos ¿cómo es? ¿cómo es un espectáculo del que nos estás comentando en una comunidad? cuéntanos ¿cómo transcurre? ¿qué es lo que sucede? bueno pues en primicia más que un espectáculo es como dejar que el cuerpo y los cuerpos que estén presentes como actores personificando por ejemplo un animal sagrado para nosotros como es el tigrillo lanudo o el cóndor no solamente sea la máscara sino sea el espíritu que se manifieste allí en el escenario o en cualquier otro lugar y sí tenemos una carpa es una carpa que hemos adecuado una carpa pequeña con una estructura que llevamos a las veredas sobre todo a los lugares donde hay comunidades campesinas que nunca han visto circo y pues hacemos un montaje más o menos de un día con sonido con luces a un macro nivel pero dentro del espacio natural es decir que no solamente nuestros espectadores son los niños las niñas sino también es el pájaro es el mismo animal la fauna el mismo espíritu del agua o sea que es un espectáculo muy sensorial que tiene que ver mucho con la tierra y pues con los espirituales también manejamos pues esa línea y también la línea del payaso tradicional tipo clown también en esa búsqueda desde la deseuroentrecización deseurir bueno cogemos todas estas academias y estos saberes occidentales y los mimetizamos y los transformamos y damos un mensaje buscando el payaso ancestral buscando digamos esas otras formas de humor latinoamericano de arte latinoamericano en esa búsqueda de las máscaras el ritual el mito y la ley de origen entonces allí por ejemplo en los espectáculos concluyen sobre todo habitantes de regiones del magdalena que tuvimos la oportunidad de ir al río magdalena los cuales están en unas dinámicas muy distintas a la ciudad y pues llegamos a los espacios entendiendo esas dinámicas y pues allí nos desenvolvemos digamos que muchas veces es llegar a un sitio nuevo a contar una historia que ya se había contado antes pero esta vez se personifica con el cuerpo y eso hace muy poderoso el mensaje que bonito yo yo ya he tenido la oportunidad de estar viajando con Pipe y con lo que nos dice vemos el objetivo de esto de llevar como el mito a regiones apartadas revivir el mito pero tal vez yo me quisiera adentrar a los problemas y disculpa pero ¿cuál es la dificultad de hacer estas cosas y que en qué se te puede ayudar para esta noble causa? bueno pues en primer lugar todo el conocimiento del teatro del circo viene de Europa viene de de Norteamérica y lo que hemos hecho acá es intentar coger ese conocimiento meter a la mochila lo que nos sirve y a lo que no pues lo sacamos y en esa búsqueda lo más difícil ha sido encontrar esa línea en la cual nosotros no perdamos nuestra cultura nuestra identidad y transmitamos el mensaje también tenemos pues espectáculos que son más contemporáneos más de lo urbano más de la crítica social con con el hombre de traje por ejemplo y tenemos qué es lo que nos gusta más y es desde el animal desde el mito pues ¿cómo nos podrían ayudar? primero entender que somos una comunidad hacemos parte de nuestros ancestros tienen una una comununidad una sangre así seamos indios mestizos como es notorio en mí ahora como entender conscientemente desde las artes latinoamericanas y dentro de esa antropología del arte que más ayuda que que ser autóctono ser real ser concreto y no copiar estas otras artes para llevar los mensajes difundir la información en nuestros canales de instagram de youtube de facebook tenemos allá mucha información hemos realizado documentales incluso con vuelos de dron contando estas historias tratando de hacer audiovisual también desde allí hemos pues hecho una como más que una crítica digamos como un pensamiento acerca del agua que para nosotros es sagrada del bosque del viento o del fuego entonces es como difundir la información las redes que ustedes puedan facilitarnos para personas que están haciendo lo mismo para poder digamos que es un conocimiento que está que ha existido que permanece pero el la academia de la antropología desde la arqueología digamos que es muy científica no entonces creo que la investigación al humor a las artes latinoamericanas debe darse en profundidad incluso desde el accionar desde allí desde el circo desde la danza desde la música todo eso se puede llevar a cabo un espectáculo que finalmente es transmitir un mensaje Andrés muy interesante ojalá algún día pudiéramos tenerte en México yo creo que sí haremos allí algunas cosas y pues queda decirle al público eso que acabas de mencionar ¿no? ¿cuáles son las redes? ¿cómo contactarte? y si hay alguna especie de canal para recibir donativos digamos pues bueno dentro de 15 días es probable que esté por México voy a estar en un festival de payasos también conociendo esa pues la contracultura del payaso latinoamericano voy a estar por allí nuestras redes en todas las redes en Instagram estamos como Faca Circus en Facebook en YouTube y cualquier donación que ustedes quieran realizarnos para este proceso social y empresarial pues ¿por qué empresa? porque nosotros estamos tratando de darle empleo a la gente que vive del arte acá en el país que hace circo que es una apuesta en la cual se genera una economía también para las personas un nivel de vida una calidad de vida y pues una expectativa de vivir de esto yo creo yo creo que yo creo que con el amigo Pepe podemos desde una cuenta allá en México que que podamos generar de pronto algún recurso ya que yo estoy aquí en Colombia y pues se manejan otro tipo de cuentas bancarias me imagino pero podemos incluso hacer una vaca y bueno ahí vamos mirando pero yo creo que con Pepe o en las redes de la emisora también se puede hacer una una donación porque no de todas maneras esto va para la misma bolsa en el mismo sentido de que es un feedback nos retroalimenta si usted crece como emisora pues nosotros también crecemos la idea es que la comunidad se expanda a nivel mundial es más de conciencia más que de dinero es poder vivir bien de la cultura en Latinoamérica y poder llevar este mensaje de cambio de humanidad una humanidad consciente armónica con la tierra armónica con los otros seres bacano bacano bacanísimo Andrés muchas gracias por compartir tu trabajo y ya te estaremos esperando en México José por ahí nos avisas para estarlo difundiendo si José vamos a hacer una vaca y la idea es poder circular circular en México y claro porque no también traer de allá de México de nuevo a los voladores traer otras experiencias que son muy enriquecedoras para el territorio listo ¡Gracias! ¡Gracias!